Largaron el especial La Sensación. Sale decididamente a hacer la delantera el número uno. En su busca la carga del cinco, por dentro el dos, abierta el tres, más atrás el siete, cierrará marcha el cuatro. Han descontado los primeros metros de la prueba con el número uno que viene en la delantera. En su busca viene ganando terreno por el lado de la pista, el cinco, por dentro el dos. Más atrás se viene desempeñando el tres, apareada con el número siete. Y más atrás viene corriendo el cuatro. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los mil metros, siempre con el número uno en la delantera. En su busca ganando terreno lo viene haciendo el cinco, abierta la hace el número siete. Muy cerca de las punteras viene corriendo el dos, muy cerca de ellas el tres y abierta el cuatro. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes, por dentro lo viene haciendo el uno. Abierta viene ganando terreno el número cinco, por el alto de la pista corre el dos, abierta el siete. Más atrás el tres y abierta se viene desempeñando el cuatro. Descuentan los últimos trescientos cincuenta metros de carrera. Pasa a comandar la carrera la competidora número siete, estirándole ventajas al cuatro y por el alto de la pista. Se desempeña el número tres, descuenta ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera. Siempre con el número siete en la delantera, seguida por el tres y el cuatro. Último cincuenta metros para el disco. Se va a imponer el número siete con clara ventaja. Sobre el tres abierta la hace el número cuatro. Y cruzaron el disco.